¡Ojito, ojo, ojete! El Comparador presenta... Comparando probabilidades Superdiciones de mala suerte Uno de tres Creen que da mala suerte brindar con agua Joder, pues, entonces no es mal la mierda suerte que tengo Que el novio vea a la novia antes de la ceremonia O que esta... Se mire en un espejo En un espejo de gilipollez como una olla, tío Las malas noticias vienen de A3 Ya me hubiese muerto Pasar debajo de una escalera ¿Eso sale de algo? Es por el triángulo que forma esta en la pared Antiguamente se pensaba que todos los triángulos eran del símbolo sagrado Que en tanto pirámides como en... Por lo tanto, era un sacrilegio pasar por debajo del arco Ah, pues no sabía que ir por eso Romper un espejo Se dice que ocasiona siete años de maldición El espejo es un elemento mágico de adivinación Uno de cada siete creen que da mala suerte el número 666 Yo pensaba que simplemente era que la gente pensaba que era el número del demonio a tomar por culo Por cierto, sí, vengo de la ducha, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Número de la bestia aparece por primera vez en el libro del apocalipsis De Juan de la Biblia Despierta el terror de diferentes culturas del mundo Salvo en China, donde las personas creen que augura buena fortuna Los chinos son chinos El viernes 13 El número 13 Que eso es más o menos lo mismo que viernes Un gato negro No cloracar flores sobre las ¿Cómo? En la actualidad se adornan las sepulturas con flores como muestra de efecto Pero la intención original no era otra que la de proporcionar algo vivo con el fin de dar felicidad Bueno El pan boca abajo O dejarlo caer al suelo Tío, si se te resbala no es tu culpa, ¿sabes? No taparse la boca al bostezar Esto Esto Simplemente se hizo Literalmente Para que la gente tuviese educación Porque la gente tenía miedo a hacer Para que la gente tuviese miedo a hacer eso Y en vez de eso, pues coño Educación, joder Esto me da mucho toque El martes 13 también En mal de ojo siempre me parecía una gilipollez Las sombras Joder El amarillo supuestamente da mala suerte La mierda, tío Apagar las velas de un suplido Hay que celebrar cumpleaños directamente Poner un sombrero sobre la cama Poner un sombrero sobre la cama Te ha puesto los cuernos, tío Lo siento Encender tres cigarrillos con una misma cerilla Porque claro, hay que gastar tres cerillas para tres cigarrillos Se cree que en la guerra civil española Tres soldados encendieron sus cigarrillos con una misma cerilla Y el enemigo vio la llama del primero Apuntó en la del segundo y disparó sobre el tercero A ver, si me pones ese ejemplo Entonces sí Pero... Joder Poner la cama con pies hacia la puerta Ahora entiendo todo Por eso soy un desgraciado Dejar las tijeras abiertas Eso lo único que puede pasar Es cortarte la mano entera Y quedarte tan a gusto Ver una rata da mala suerte Supongo que será por el tema de la... Sí, justo, de la peste Vale, vale Ya decía yo, digo Tío, tiene que ver... Pobres ratas, ¿sabes? Me caga la puta Me caga la puta